Viajoenmoto.com Hola, 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 hola a todo el mundo, bienvenidos a Viajoenmoto, un programa en el que se habla de viajes en moto. Hola, 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 hola. Colombia ahora mismo. Estoy en directo en Twitch y estoy pensando en hacer los directos en YouTube. ¿Qué opináis al respecto? Yo creo que... Es que me estoy cansando de Twitch, esto no es lo que yo pensaba. Gracias, Rebel Next, por tu suscripción a nuestro canal de Twitch. Me dice Jorge Echeverry que en Colombia son las 10 horas y 2 minutos. Minuto arriba, minuto abajo. Bueno, ya hablaremos otro día de pasarnos al YouTube. Lo que sí estoy haciendo estos días es colgar un extracto de algunos programas de los últimos en YouTube. Porque, bueno, hay mucha gente que no se aclara con esto de Twitch, no me extraña por otra parte. Mucha otra gente que no puede verlo en directo y le gustaría, bueno, pues ver un poco las imágenes de los invitados y qué es lo que nos cuentan con las fotos y tal. Y, pues, eso estoy poniendo un poco, no gran cosa, ¿eh? Pero unos extractos de en total una hora o por ahí. El programa dura entre una hora y media o dos. Ah, pues no es tan pequeño. Alex Lupo, muchas gracias por haberte suscrito al canal de Viajo en Moto en Twitch con tu cuenta Prime. Ya sabéis que si tenéis una cuenta de Amazon Prime es gratis suscribirse al canal de Viajo en Moto. Tenéis que renovarlo cada mes. Pero, bueno, es una forma de cómoda, entre comillas. De apoyar al programa. Y antes de saludar a los que estáis ahora mismo por el chat, quiero deciros que antes tengo que saludar a todas las empresas que apoyan a Viajo en Moto.com y a este programa. VinilosaMetros.com, para cambiar la imagen de cualquier superficie. La de 127 también. AgenciaAuto.com, para comprar o vender tu coche. Biker Friendly. La red de establecimientos donde a los moteros nos tratan tan bien como nos merecemos. Motovicio en la carretera de Gambados, en Pontevedra. El sitio ideal para quedar a tomar un café o una Coca-Cola antes de salir de ruta. Ahora, habréis visto que no he dicho nada de cervezas, ¿eh? Y Casa Pipo en Tuña, en Asturias. Tuña, el lugar de nacimiento del general Riego. Y Tuña es un sitio de casonas y palacios. Un valle abierto, hermosísimo. Me recuerda un poco a los valles de la zona de Innsbruck. Por ahí es un valle así abierto, salvando las distancias, claro. Casa Pipo, en Tuña. Quiero mandar un fuerte abrazo a dos personas básicamente hoy. Una es Isaac Feliu, que tuvo un accidente en el Dakar. Sabéis que yo no sigo el Dakar, pero bueno, eso una cosa no quita la otra. Ahora, me entristece que Isaac Feliu y su equipo hayan tenido este revés, sobre todo por Isaac, que está en el hospital. Parece ser que tiene una pequeña fisura en la cervical. Que, bueno, no es grave, pero sí que es engorroso. Entonces, mucho ánimo a Isaac. Deseo una pronta recuperación. Y lo mismo le deseo a Olga Ferro. Una pronta recuperación que les está pasando canutas con la COVID. Y ahora sí, os voy a ver quién está por aquí por el chat. Está Jarnal. Mario Casas. Tete Orte, Tete Lorta. No, Cenatro. Pero, ¿qué nombres son estos que tenéis? ¿Qué nicks son estos? Me niego a seguir saludando. ¿Por qué nos ponéis...? Bueno, mira, Héctor. Bueno, Héctor Freeman. Ahí jugamos un poco, Héctor Freeman. Como el doble sentido. Álex Lupo. Bueno, son nombres sencillos. Gerardopi. Bueno, incluso Tete Lorta es fácil. Gonzalo Gastro. Adrivain Moto. Jorge Echeverri. Que nos dio la hora desde Colombia. Señora Costa. Isaac Ramírez. Germán Bouso. Rebel Next Level. Tracatrún. Pe de Poncho. Muchas gracias a todos por estar aquí. Una tarde más, que seguramente podéis estar durmiendo la siesta o haciendo algo de provecho. Pero no, estáis aquí escuchando Viajo en Moto. Gracias. Dice José Luis Obiaño aquí en el chat de Telegram que él tampoco fuma. Es que sí, por fin soy un ex fumador. Desde hoy a las 12 de la mañana, que he dejado oficialmente de fumar, ¿qué os parece? Dice, ahora estoy otra vez con el vapeo. Dándolo todo aquí, por vosotros, para tener una buena voz. Ay, Obi, que te he visto fumar. Este fin de semana, este fin de semana, algunos viajomotistas estuvimos en Cantalejo. Con los filmos de concentración de motos a la leyenda. La leyenda continúa en Cantalejo, Segovia. Desde aquí, desde casa, hay poco más de 500 kilómetros. Que los hice el viernes por la mañana en compañía de Bernardo, que iba desde Oviedo, y también con Pedro, que iba desde Ribadeo. Nos encontramos en Benavente. A mí me tocó buen tiempo, o relativamente buen tiempo. La temperatura más baja en toda la ruta, yo creo que eran dos o tres grados por la mañana al salir y apenas un poco de lluvia en la salida. El resto del viaje, sol y buen tiempo. Y a la vuelta, aún mejor. Porque hasta que empecé a subir Pedrafita 2 febrero, que empezó a llover, me acompañó el buen tiempo. Temperatura entre 9 y 15 grados. Yo decía, pero qué locura es esta, volviendo de los pingüinos, volviendo de la leyenda. Estar a 15 grados, con las manoplas, los guantes calefactables y pasando calor. Eso sí, luego empezó a llover, a subir Pedrafita, y las últimas horas y media, las últimas dos horas, o por ahí, ya fueron bajo agua intensa. Lo bueno es que aquí en el norte estamos acostumbrados a rodar bajo agua intensa, o bajo cualquier modalidad. Bajo chirimiri, orbayo, barruzo, o como quiera que se llame. Esa lagarúa, que dicen en Argentina. Esa llovizna fina. Bueno, pues, eso es el orbayo, o el chirimiri. Y luego, pues, desde ahí, hasta la tormenta atroz, toda una variedad de lluvias a las que aquí en el norte estamos muy acostumbrados. Al final, sí, al final, te acostumbras y no encuentras mucha diferencia entre rodar en seco o rodar en mojado. Bueno, esto quizá sea una exageración, porque claro que hay diferencia. Hombre, me refiero más bien a que dejas de preocuparte por si va a llover, o si va a hacer frío, o si la carretera va a estar mojada. Si en invierno, pues, lo más normal es que haga frío, que llueva y que la carretera esté mojada. Te lo tomas con filosofía y vas más despacio. Para las personas que no estéis acostumbradas a rodar en lluvia, creo que el mejor consejo que puedo daros es vaite a modiño, vete despacio, anda despacito y con cuidado. Rueda con más prudencia, con muchísima más prudencia de la habitual y eso, sobre todo, vete más despacio. Aumenta la distancia de seguridad, bueno, todas esas cosas. Pero el consejo principal es vete más despacio. El paso por curva, pues, también aprietas un poco el culo. Y así lo tomas más, con más tino. Ay, quizá, mira, quizá otro consejo que a veces se nos escapa, a mí muchísimas veces. No dejes ni un solo hueco libre entre tu ropa por donde se pueda colar la lluvia. Porque lo que son cuatro gotas se pueden convertir en muchísimas, muchísimas más. Y como dejes un hueco por la parte del cuello, aquí por la parte baja de la espalda, no sé, por cualquier sitio que dejes un hueco, por ahí se te va a colar la lluvia. Y rodar mojado y con frío, eso sí que es incómodo. Al final me fui con la RT. Me fui con la RT porque ya lo tenía previsto. Me puse una foto ahí en Facebook o en Instagram diciendo, oh, tengo tres para escoger, no sé cuál escoger. Sabía de sobra con qué moto iba a ir. ¿Con qué moto voy a viajar en invierno? Bueno, pues con la BMW R1200RT, ¿con qué otra? Si no, con la Royal Enfield, chupándome todo el aire y viajando a 80 por hora. Hombre, para hacer esos 500 kilómetros necesitaría dos días. Es un poco exagerado, pero sí. O con la Triumph, chupándome todo el aire y rascando estriberas por ahí. La RT. Sí, porque no tenía ganas de pasar frío. Ya os dije mil veces aquí en el programa que yo le tengo mucho miedo al frío. Creo que le tengo más miedo a la posibilidad de pasar frío que al frío en sí mismo. Es como un pánico atávico. Ay, que voy a pasar frío, que voy a pasar frío. Y a veces ese miedo me impide salir en moto, de verdad. No muchas, pero sí, a veces hace mucho frío. Que me lleven en coche. Que me lleven en coche porque yo no tengo, solo tengo motos. Entonces tengo que permitir que lleven mi cuerpo. Porque mi mente sigue con la moto. Pues hablando del frío, por fin los chaufretes, los chaufretes empezaron a funcionar bien. Son una especie de apósitos, unas plantillas que se ponen en los pies o en las manos. Es como una bolsita. Y que en contacto con el aire generan calor. Reciben otros nombres también. Warmers, que no me salía. Warmers o calientamanos o calientapiés. Cosas así por el estilo. Vienen a ser como un parche de calor. Y ahí dentro lo que tienen, dentro de esa bolsita, suelen llevar carbón activo, limaduras de hierro, serrín, cloruro de sodio y agua. Mira, lo podéis hacer en casa si queréis. La bolsa que contiene este maravilloso cóctel es de cebulosa. Entonces, deja pasar el oxígeno y cuando la abres, cuando la sacas del plástico donde viene cerrada, pues se produce ahí, se mezclan estos componentes y se produce una reacción exotérmica que genera calor. Esto, más o menos, es así, a grosso modo. Pues yo, en mi infinita asnitud, todo hay que decirlo, hasta este fin de semana lo que hacía era abrir la bolsa, la sacaba del envoltorio plástico y según la tenía así en la mano, la introducía en las botas o la pegaba en el calcetín por la parte de abajo y ya. Entonces, claro, me quejaba, me quejaba, es una forma de decirlo, me quejaba. me parecía que calentaba poco, esto calienta poco y no es lo que yo pensaba, hombre, algo calienta, pero, pero qué va, qué va, hombre, esto se aguanta perfectamente. Hasta que, este aquí que encanta, lejos, yo no sé si fue Rubén o quien fue el que lo comentó por ahí, que hay que mezclar los componentes, eso no es abrir la bolsa y quedarse así mirando para ella, como hacía yo, no, 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 eso hay que romper, hay que golpear, hay que mezclar bien todos los componentes para que se, para que se produzca esa reacción exotérmica. Yo pensaba que con abrirlo, pues ya era suficiente, que con el contacto con el oxígeno ya daba calor. Pues no, no, hay que mezclarlo todo bien y darle un buen masaje, un buen apretón. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Vaya diferencia! Ahora sí que calientan los shoferites o los warmers o como queráis llamarla esto. Es una auténtica pasada, una pasada. Os voy a dejar el enlace aquí por si queréis ver cómo funciona. Es un enlace de Amazon, sabéis que somos afiliados de Amazon. Si vais a comprarlos, los compráis ahí por el enlace este que os acabo de dejar en el chat. Una maravilla, una auténtica maravilla. Los coloqué ahí en los pies, cerca de los deditos y duró el calor desde Cantalejo hasta aquí, hasta casa, a los 500 kilómetros. Yo estaba encantado. Se acabaron los pies fríos, ya venía. Bueno, la verdad es que, claro, entre 9 y 15 grados, pues tampoco es que fuese a tener los pies muy fríos. Pero bueno, valen para cuando hace mucho frío. A mí me duró unas 4, 4 o 5 horas duró el calor de la bolsita. Es que las botas que tengo son muy pintureras, pero un poco frías. Estuve mirando unas que valen una pasta, unas Bafin. ¡Qué feas son las Bafin! Por lo menos los modelos anteriores. Hay unas muy bonitas que se llaman Bafin Monster que me encantan. Me encantan. Y bueno, vienen con 7 capas de no sé qué, vienen con espuma de goma eva, vienen con, no sé, una cantidad de cosas que debes tener los pies ahí. Si además le pones una almohadilla de estas de calentar los pies, entonces ya la bomba. Pero valen una pasta esas botas. Y en España creo que no las despachan así en cualquier tienda. Me parece que hay que ir a Canadá, que es donde las fabrican, o si no a Alemania, que por ahí las importan. En España creo que aquí una tienda nada más donde las tienen. Hoy lo de las plantillas estas por 14 euros en formato plantilla cuestan 14 euros. 14 euros, 5 plantillas. 5 plantillas que son, en realidad son 10, porque al tener, la mayoría de las personas, al tener los dos pies, necesitamos dos plantillas. Entonces, en cada bolsita vienen dos plantillas, 10 unidades. me explico bien, ¿no? Dice Rafa 74 que vamos a Canadá a buscarlas. Sí, hombre, vamos a Canadá a buscarlas. Antes o después de ir a Estados Unidos, al Museo Barber. también he visto por Cantalejo cosas como calcetines calefactables, calcetines que llevan una batería incluida y que según el fabricante dura unas 12 horas a partir de 50 euro dólares. Me gusta a mí todos los calcetines calefactables y si además dura 12 horas me da para ir y volver, por ejemplo, a Cantalejo. Más chismes para cargar, más aparatos con baterías, pero bueno. Me acuerdo una vez, hace años ya, que le compré a un fulano unas plantillas calefactables para enchufar a la toma de corriente de la moto. Eran artesanales y tenían muy, muy buena pinta. Bueno, pues cuando las enchufé a la moto me las puse los cables por fuera, enchufé a la moto y salí a dar una vuelta y como no tenían regulador de potencia casi me abrazó los pies. Quemaban, pero quemaban muchísimo, quemaban mucho, me bajé de la moto, desenchufeé y me quedé saltando así como un conejillo. Era la segunda vez que saltaba como un conejo porque se me quemaban los pies. lo que pasa es que la otra vez había sido un incendio forestal que si me metí entre lo caliente, si vais un día a un incendio forestal no os metáis a lo caliente. Si camináis por lo negro, en este caso lo negro es lo quemado, no es el asfalto, no os metáis a lo caliente, allí suele quemar. Pues con las plantillas estas me pasó casi lo mismo, que me quemaba la planta de los pies, tuve que quitarme las botas rápidamente. Un desastre. Se te despejaban los pies, funcionaban muy bien. Bueno, funcionaban bien, si tuviesen un regulador de potencia funcionarían estupendas. Seguridad poca, eran artesanales, era un chico de Madrid que las hacía, entonces le digo oye, envíame unas y si funcionan bien te hago publicidad en viajo en moto de este invento. ¿Vosotros en algún momento visteis publicidad en viajo en moto de las plantillas de este chaval? Yo tampoco. Bueno, en Cantalejo todo estupendo, todo maravilloso, como diría José, maravilloso. Quiero aprovechar para darle las gracias a Maite y a Mariano y a toda la organización porque como siempre, como siempre consiguieron crear un evento sin fisuras a nivel organizativo y esto tiene mucho mérito con la que está cayendo con todo esto de la pandemia y en estos tiempos organizar cualquier cosa no es moco de pavo. Consiguieron reunir allí más de 9.000 personas, lo cual me parece una cifra increíble. 9.000 personas, yo creo que ni siquiera el último año éramos 9.000 allí. Bueno, el último año yo no estuve, no pude ir. Pero 9.000 personas es una barbaridad, se ve que había muchísimas ganas de salir ya de concentración y de andar por ahí de jarana. Estuvo muy bien. Dicen, no sé quién comentaba, creo que que hay en Cantalejo. Alguien comentaba que este año la organización de pingüinos, Turismoto, cuenta con reunir a más de 35.000 personas. A mí me parece mucho, más de 35.000 personas, porque creo que el récord de asistencia de pingüinos está en 34.000 o por ahí y que en año de pandemia se pase de esa cifra, no sé, me parece, ellos sabrán, ellos sabrán los inscritos que tienen y tal. Yo no voy a poder ir a pingüinos este año. El fin de semana que viene ya veremos si hay 35.000 o no. Yo no voy a poder ir, así que va a haber 35.000 menos uno, porque tengo que trabajar. Igual me pillo navaja por pandemia o algo así. Puedo ir al médico a pillar navaja por pingüinos. Ay, doctor, dime una baja por pingüino. Tampoco voy a poder ir a motauros, porque amigos y amigas, amigas y amigos, Viajo en Moto ha sido elegido finalista como, finalista para el premio al mejor podcast de viajes. No os puedo dar más detalles porque aún no es oficial, pero ya os iré contando. Esta semana creo que la organización lo va a hacer público, así que eso, que sepáis que nominado este podcast, me imagino con otros nueve o cinco, nueve, no sé cuántos, pero nominado al mejor podcast de viajes, no de viajes en moto, ojo, nominado al mejor podcast de viajes en general, incluso en avión y todo. y siendo así pues habrá que ir al evento que organizan, a la entrega de premios, habrá que acercarse a Madrid, coincido con Motauros, hombre, como esto es de viernes, qué sé yo, igual, si no hace el frío, puedo ir en motos a Madrid, el viernes, y luego el sábado pasar por Motauros, esto es pensar en voz alta. hablar por no estar callado. Pero bueno, si voy a Madrid y no todos los madrileños que escucháis Viajo en Moto vais a Motauros, pues igual quedamos para tomar algo el viernes. Fumar no, ahora no puedo tomar alcohol ni nada porque si no me dan ganas de fumar. Entonces, no sé, un zumo de pera. Claro, dice Yonis aquí muy acertadamente que 9.000 contando las visitas de un día o de un rato, en efecto, pero creo que es una práctica habitual porque pingüinos también venden entradas para un día. Y para la gente que no tiene motos, sobre todo, papá y mamá que van con el crío para que vea motos y que vea... A mí esto... Antes me... Bueno, me ofendía un poco que entrasen allí a ver cómo vivíamos los moteros el fin de semana, como si aquello fuese un circo o un zoo. A veces es como un zoo porque hay mucho animal. Antes, como os digo, me molestaba un pelín. Ahora me da exactamente igual. Me da exactamente igual que hay entradas para que vengan a ver las motos y a ver los puestos los están a gastarse un duro allí y a ver los moteros. Bueno, vale, pues bien, encantado. No sé, no sé ni siquiera por qué me mosqueaba antes con eso. Supongo porque, como os decía el otro día, uno no es siempre el mismo. Con los años vas cambiando y lo que de joven te enardece el alma, te hierve la sangre. No, según va pasando los años, bueno, todo me resbala. Pues sí, que igual me voy a Madrid. Fin de semana de motauros. Si me dan el premio ya, si me dan el premio viajo a un moto, menudo fiestón. Pero no va a ser el caso porque yo comprendo que aquí hay que nominar a un montón de gente o a unos cuantos y viajo en moto, pues yo soy muy consciente de las limitaciones. No es ni de lejos el mejor podcast de viajes. Más que nada porque sí, se habla mucho de viajar, pero se habla de viajar en moto. Es una cosa muy de nicho, es una cosa muy concreta y no creo tampoco que por la ejecución de quien os habla aquí en quien perpetra este podcast y esta emisión en tweets. No creo yo que sea el mejor ni mucho menos. Pero bueno, oye, nominado, pues nominado y si hay que ir a Madrid, pues se va. Hoy hablando de premios, hablando de premios hasta finales de febrero, que no os había dicho nada, podéis participar en el concurso Speedy de viajo en moto. Sorteamos un pantalón, vamos a sortear, un pantalón Speedy Pathfinder Cargo, valorado en casi 200 euros, concretamente en 199. Pantalón que mola mollón. Para participar solo tenéis que responder a una pregunta muy sencilla, una pregunta que tiene dos respuestas, no, tiene una respuesta que se divide en dos partes. La pregunta es, ¿qué dos, no ni uno ni dos, sino dos, qué dos campeones del mundo de 2020 en una categoría o en dos categorías motociclistas iban equipados por Speedy? Voy a repetirlo porque quizás no haya quedado claro la primera vez. En el año 2020 hubo dos campeones del mundo en el formato de carrera motociclista, competición, competición motociclista y los dos iban equipados por Speedy. ¿Quiénes eran? Si me respondéis correctamente a eso y además colaboráis con Viajo en Moto de alguna manera si sois colaboradores porque habéis comprado un día una camiseta hace dos años o, hombre, de las últimas que son más bonitas o si estáis apoyando Viajo en Moto en Twitch, si estáis apoyando Viajo en Moto como patronos o como mecenas en Evox, si un día me invitasteis a un Cuba Libre un día que yo no tenía dinero y no os tuve que devolver la invitación, si me regalasteis un queso en alguna ocasión, jamón, si colaboráis con Viajo en Moto de alguna manera y contestáis correctamente a la pregunta de que dos campeones del mundo en el año 2020 iban equipados por Speedy, participaréis en el sorteo del pantalón Speedy Pathfinder Cargo. Va a ser, creo que el último fin de semana de febrero y lo haremos como siempre con la página web de sortea2.com Para que no haya problemas, dice Rafa que siempre llevo dinero, claro que llevo dinero siempre porque ahora no uso cash, ahora solo uso ni tarjeta tampoco, ahora solo uso el móvil, pago con el móvil en todas partes. Pero me puedo quedar sin batería. Recuerdo una vez hace montón de años que no era habitual pagar ni con el móvil ni con tarjeta y menos aún en los bares, tú ibas a un bar oye ponme ponme una consumición y ahí voy a hacer un cacharro, ponme una cerveza, ponme un cacharro, ponme una consumición, un vino blanco, un vino tinto, un clarete, un rioja, un rueda, ponme algo y me cobras y le das la tarjeta y te miraban así eh chaval, ¿qué pasa contigo? ¿no tienes? no, 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 me cobra el banco el 2,5%. Bueno, pues de aquella en el año, pues no sé, ahora ya 10 años o no sé cuánto, cuando estuvimos en Cabo Norte estábamos por ahí por Noruega, Alex y yo, que por cierto Alex lo vi este fin de semana en Cantalejo, están preparando ahí una, un día le llamamos y le preguntamos a ver qué es lo que está preparando una concentración, no sé qué, no le hice mucho caso, la verdad. Bueno, pues estábamos ahí y fui a pagar una copa y una cerveza y le pregunté al camarero en Noruega, estábamos en, ¿cómo se llama esto que hay? Honisbach, Honisbach, no, no era Honisbach, era Bergen, no, tampoco, bueno, no sé, era un pueblo que tiene una rotonda en el medio de un túnel, es algo inaudito, eh, bueno, tiene uno, hombre, es una ciudad que tiene un nombre, ahí en Noruega, y que le fui a pagar al camarero y le digo, oye, ¿te importa si te pago con tarjeta? ¿Te puedo pagar con tarjeta? Todo esto en inglés, ¿eh? Y que se quedó así mirando, mirando, pero bueno, ¿qué preguntas son esas? ¿Cómo no vas a poder pagar con tarjeta? ¿Acaso quieres pagar con cash? Y luego nos tomamos, nada, Alex se tomó dos cervezas, yo me tomé dos copazos y teníamos el camping a dos kilómetros, en tono al mea culpa con dos copazos, me subí encima de la moto, en mi descargo de decir que en Noruega los copazos los cargan muy poco, pero cuando salimos, pues con esto que estás en otro país y te da el jijijaja, eran las once de la noche por ahí, te da el jijijaja, y va, oye, Alex, haz el reno y se ponía así como los renos en las señales de tráfico por ahí, por Finlandia, haz el reno, jajaja, ahora una foto y ahora haciendo así, jijaja, y bueno, estábamos haciendo un poco el español, es decir, hablando en voz alta, no estábamos susurrando como en el resto de Europa, no, 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 estábamos hablando en español y levantábamos un poco la voz porque estábamos alegres, porque estábamos en otro país y porque, como dije el otro día, cuando estás en otro país, te sientes inmune, estás por encima del bien y del mal y estás en un estado de euforia y de felicidad que no hay nada que pueda contigo, así estábamos y resulta que, voy a beber un poco de agua, no os importa, es que a veces hablo mucho, ahí, yo os estaba contando, ah, sí, hombre, y salimos y estábamos ahí con aquello, no había gran jaleo porque éramos solo dos y no estábamos pegando voces, estábamos hablando un poco más alto de lo que hablan ellos y sobre todo riéndonos y salió el camarero a decirnos que, por favor, que bajásemos la voz que iba a venir la policía, digo, ¿cómo que la policía? aquí la policía no tiene delitos graves a los que atender, no sé, no hay tantos alcohólicos aquí, no hay violencia doméstica, no hay violencia machista a la que dedicar los esfuerzos policiales, pues no, no, que venían a por dos españoles que se estaban riendo en la calle, por eso a veces no hablo bien de Noruega por detalles como ese y de otros que ocurrieron. Bueno, no os cuento ya más de Noruega, que eso, que os decía lo del concurso, que la pregunta para el concurso la formuló Juan Noguerol hace un par de semanas, Juan Noguerol, ¿os acordáis de él? Juan Noguerol, además de ser campeón del mundo de mototurismo en el año 2020, es embajador de la marca Speedy. Podría daros alguna pista, pero no voy a daros ninguna, yo creo que es bien sencillo y no os voy a dar ninguna pista. Los que sepáis la respuesta, pues ya reináis el formulario que hay en viajomoto.com No, espera, que va a haber en viajomoto.com está el formulario, está en Telegram también. Si supiera la dirección de memoria os la decía, pero no la sé. Bueno, lo voy a poner, prometo poner esta noche el formulario en la página principal para que nadie se quede sin participar. Y el formulario con la respuesta de enviar y me llega a mí todo. Y si no, me enviáis a mí un correo electrónico, ya sabéis, a info arroba viajomoto.com y ahí podéis participar. Y no me acuerdo cuál era la pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!